Sí, mire, pues hace pocos minutos el distrito se reunió en cabeza de la gerente de Transmilenio y también hizo presencia la Secretaría de Seguridad, Secretaría de Gobierno e incluso Secretaría de Educación. Con respecto a este tema puntual, a las movilizaciones y manifestaciones que han impactado principalmente el sistema de transporte público Transmilenio, la gerente afirmó que en lo corrido del 2024 son 184 la cifra exacta y de esta cifra de 184, más del 42% han generado bloqueos. Esto por supuesto haciendo una afectación no solo al daño público, al bien público, sino también a los usuarios. Al respecto, las palabras de María Fernanda Ortiz, gerente de Transmilenio. Más de un millón de usuarios se ve afectado porque definitivamente aumenta su tiempo de desplazamiento, su tiempo de llegada a sus casas o a sus trabajos. Tenemos que entender que el sistema Transmilenio mueve más de cuatro millones de viajes al día que esos cuatro millones de viajes son principalmente de usuarios de bajos ingresos. Eso significa que cuando nosotros no podemos prestarles el servicio, muchas veces ellos no tienen con qué coger otro modo de transporte, ni un taxi, ni ninguna de las ofertas que están en la ciudad, porque pues llevan sus recursos estrictos para el día. Pues frente a este panorama de personas encapuchadas que han hecho parte de estas manifestaciones, también se pronunció el secretario de Seguridad. Habló especialmente de la jornada del día de ayer, primero de mayo, en que hubo movilizaciones, pero ajeno a esto también se presentaron disturbios y alteraciones en el orden público. El secretario de Seguridad hizo un llamado muy importante a denunciar. Estos grupos de encapuchados nos aparecen en varios lugares de la ciudad y siempre utilizan estos métodos y por lo tanto la administración ha tomado la decisión de denunciar cualquier acto violento contra servidor público o destructivo contra bien público y adicionalmente estamos invitando a los ciudadanos que sean agredidos o cuyos bienes privados sean afectados a que interpongan las denuncias. Porque interponiendo las denuncias vamos a crear los procesos suficientes para que estos individuos paguen ante la ley su violencia y su crimen. Bien, pues ahí estaban las palabras del secretario de Seguridad, quien también afirmó que actualmente hay procesos que se están llevando a cabo por diferentes actos vandálicos, como lo fue también, por ejemplo, el del bus del SITP que resultó totalmente incinerado. Nosotros, por supuesto, estaremos muy pendientes haciéndole seguimiento a esta situación de orden público en la ciudad. Por el momento, ustedes tienen mucho más en City Noticias del Mediodía. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitareltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias por ver el video.